Bien, ¿me regalas tu nombre? Walter Lapresti Walter Lapresti, hoy acá en Zabá jugando con el equipo de Santa Rosa Sí, un partido de preparación que ambos, los dos equipos estamos en plena pretemporada y creo que es muy importante este tipo de partidos para ir agarrando confianza con el nuevo grupo que se está formando con el equipo de nosotros ¿A cuánto llegaste al equipo de Santa Rosa? En el torneo pasado salí de victoria y pues llegué a un acuerdo con el equipo de Santa Rosa y pues ya es el segundo torneo que fue con el equipo Ahora, ¿este equipo le apuesta siempre a estar en los primeros lugares en su grupo? Sí, claro, creo que como todos los equipos siempre se preparan para estar siempre en los primeros lugares para pelear ese ascenso a primera división y creo que esa es la meta y ese es el anhelo del equipo Se viene rápido ya el comienzo del campeonato, 20 de agosto Sí, ya el campeonato está a la vuelta de la esquina Lo bueno de que ya se hicieron unos grupos ahí, no sé si será real esos grupos que ya acaba de ver la semana pasada que alargaron ya un poco el campeonato, creo que eso va a ser muy importante para que se beneficie también la gente que vende y pues para nosotros también como jugador creo que se anexan unos meses más de trabajo Ahora, ¿cómo analizas tú el partido de hoy? No, un buen partido, más que todo venimos de una pretemporada muy fuerte hay cargas, hay fatiga, hay cansancio, la temperatura, el primer tiempo estuvo un poco fuerte pero creo que tanto Zabá como nosotros dimos un buen espectáculo y lastimosamente que no llegue el invitado especial que es el gol ¡Gracias! ¡Gracias!